Me han ganado de ver de nuevo este musical. Qué padre que también, bueno, apoyando a tu mujer, porque bueno, también ella se ha sacrificado mucho por todo lo que has trabajado. Sí, o sea, somos una pareja que buscamos dejar crecer al otro. Y ella está muy feliz, muy entusiasmada con este musical. Y hoy que es el estreno, y con Calimba, y con Leo de los... con grandes amigos, Eric Rubín, pues estamos muy contentos y emocionados. ¿Cómo te sientes de venir al teatro? Súper, me encanta la obra, es muy buena, tiene mucho color, y siento que es una de las mejores que he visto. Qué padre, qué padre que se pueda hacer un fin de un viernes familiar, Paisy. Pues sí, además después de un año donde ha habido mucho trabajo, y donde a ella les ha tocado irme a apoyar, ahora a regresar nosotros a disfrutar de ver bailar a mi mujer, que nos encanta, y que cuando la vemos disfrutando de lo que le gusta hacer, pues nos llena de color, de magia. Y pues sí, la verdad es que está bonito poder compartir en familia un rato, además mañana es su cumpleaños, así que empieza la celebración hoy, yo creo que acabará por el domingo. ¿Y estos sacos ese de tu línea? No, o sea, es parte de los que me diseñan para Me Caigo de Risa, pero este es solo mío. Gracias, Paisy. Gracias, chicos. Gracias.